Vestir elegante y a la moda no siempre cuesta mucho. Ven a Junior Tennis y compruébalo. En Iway nadie vende mercancía original con nuestros bajos precios y asesoría al vestir gratis. Además, brindamos el exclusivo servicio de compra y venta de tenis y gorras, porque valoramos tu mercancía. Viste sin miedo y con el verdadero estilo. Viste de Junior Tennis. Ven a la Avenida Libertad, Iway, o llámanos al 809-554-6364. Junior Tennis, la tienda exclusiva. Búscanos en Facebook.